Esto es un sistema de trabajo para un motor eléctrico con arranque, estrella y triángulo. Y normalmente estamos acostumbrados a ver el estrella triángulo pues en 220, ¿correcto? Entonces ahí había una duda de algunos colegas y para ello estoy haciendo este vídeo porque también podemos hacer el estrella triángulo para el voltaje de 440, ¿ya? Entonces en este sistema de 220, para el sistema 220, el triángulo sería en realidad doble triángulo y el estrella sería doble estrella, o sea arranca en doble estrella y luego cambia al doble triángulo para ya el trabajo, ¿no? En doble estrella sería 440 y en doble triángulo 220 voltios. Entonces así trabaja nuestro sistema. Ahora nosotros hemos cambiado el motor, ahorita está en 220, vamos a cambiarlo a 440. Entonces ahorita le vamos a mostrar cómo hacer ese cambio ya en el motor. Aquí no vamos a tocar nada, aquí simplemente como vienen 6 cables, aquí la única función que va a ser estrella de triángulo, aquí no hay que tocar. Y en el motor es necesario que tengamos los 12 cables. Si tenemos 6 cables no vamos a poder hacer ese cambio, necesitamos 12 cables. Y aquí les hice una pequeña... Pueden encontrar ustedes el diagrama directamente en el internet donde se ve mucho mejor, pero yo tengo aquí a mano alzada, lo que manejamos siempre, ya lo sabemos tal vez de memoria, ¿ya? Entonces, para poder hacer el cambio, les repito, tienen que tener los 12 cables. Aquí están los 12 cables, así es como trabajaba en 220 voltios. Ahí están empalmados todos los 12 cables, ¿ya? Y sería básicamente así. Hay que conocer primero lo que es cada bobina. Tenemos 12 cables, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 serían las terminales, terminales. Y ya sabemos que hay entre el 1 y el 4, es una bobina. El 2, el 5, otra bobina. El 3, el 6, otra bobina. Entonces, acá podríamos decir inicio de la bobina, final de bobina. Siempre el inicio va a ser VW1, en el caso que nos confundimos, VW1. A la otra par de bobinas, sería el 7 con el 10, el 8 con el 11 y el 9 con el 12. Los finales van a ser VW2. ¿Eso por qué? Porque esos 6 cables son los que están saliendo allá en el terminal, lo que hemos visto primero, ¿ya? Entonces, aquí también los podemos ver. Estos son los cables que están yendo para allá, para no confundir. U, U1, V1 y VW1, ¿ya? Esos serían el 1, el 2 y el 3. Y aquí tenemos en el otro terminal, V y VW2, ¿ya? Que serían los finales, ¿correcto? Eso es lo único que va a ir para allá. Entonces, en la conexión que está ahorita, para 220 voltios, está tomando esto. En el U1, va el 1 con el 7. O sea, este inicio con el inicio del otro par, esos dos se juntan, 1 con el 7. En el V2 va el 2 con el 8. En el V1 va el 3 con el 9. O sea, inicio con inicio, ¿no? Todos los inicios. Y en la otra sección del 2, el final, van a ir los finales. O sea, el final del 1, ¿cuál es? El 4. El final del 7, ¿cuál es? El 10. ¿Correcto? Entonces acaba 4 con el 10, el 5 con el 11 y el 6 con el 12. Van a ser finales. Entonces, aquí hacemos ya el doble triángulo. Entonces, si hacemos el dibujo, ya vamos a hacer el doble triángulo. ¿Cuál sería la entrada principal? El 1. No todos los inicios. 1 y 7 son entradas de corriente. 1 y 7. Y cuando hace la estrella, el doble estrella, cortocircuita estos tres. Cortocircuita estos tres, el motor arranca y una vez que arrancó, automáticamente hace el triángulo. Ahí estaríamos en 220 voltios y eso es lo que tenemos ahorita acá. Están juntados por eso los cables, ¿no? No se puede ver bien los números, pero es básicamente eso. Ya, ahí están los cables. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente para 440. El 440 simplemente es una serie. ¿Qué quiere decir? Que la bobina va a pasar de largo, porque aquí hemos agarrado como si fuera este par, viene para acá a sumarlo. Este par viene a sumarlo. Este par viene a sumarlo acá. ¿Por qué? Porque en 220 necesitamos más amperaje. En cambio, para 440 ya hay menos amperaje. Entonces, solo vamos a hacer una serie, ¿correcto? El 1 y el 2 y el 3 se van a mantener. 1 y 2 y 3 se mantienen en el VW1 como la alimentación principal y unimos los que están en el medio. O sea, final del 1, el 4. Inicio de la siguiente bobina, el 7. O sea, continuamos nomás. 4 con el 7, 5 con el 8 y el 6 con el 9. 4 con 7, 5 con 8, 6 con 9. Y el final va a ser el 10, el 11 y el 12. Entonces, lo que ahorita vamos a sacar son los cables que están en el medio y los vamos a unir y los vamos a desaparecer dentro de la caja. Lo único que van a salir son los 1, 2 y 3, 10, 11 y 12. Con eso ya tenemos nuestra conexión en 440 para trabajo. 440 para trabajo y para el arranque sería 880. 460 para el trabajo en triángulo y 880 en estrella seria. Ojo, es estrella seria. Este sería estrella paralelo. Entonces, estrella triángulo para 440 y estrella triángulo para 220 voltios. Sin modificar otra cosa más, simplemente haciendo la conexión o hay que saber hacerla con esto. Si mi motor tiene 6 terminales, no puedo hacerlo. Tiene que tener 12 terminales para poder hacer esta conexión. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, hemos tenido que hacer, sacar estos terminales porque no tenía, solamente estaba en una conexión. Entonces, también se puede hacer esto. Ahorita vamos a hacer el cambio y les voy a mostrar cómo va a quedar. Aquí están nuestros inicios y nuestro final. O sea, de extremo a extremo. Ya. Ahí está. U2. O sea, VW1. Dos inicios. VW2 salida. Ya. Esos son los únicos que van a salir a nuestra bomba. Estos son los terminales que están en el medio, que nos había representado en el diagrama. Y eso lo vamos a unir. Lo vamos a unir a todos. Lo vamos a unir de acuerdo con el par. No todos unirlos con unir tampoco. Hay que unirlos con el par para hacer una serie. Hay que hacer una serie acá. La serie va del 4 con el 7. El 5 con el 8. Y el 6 con el 9. Vamos a ver acá el primero. Ahí está el 7. Y el 4. Ahí está el 4 con el 7. 4 con el 7. El 5. Ahí está el 5. 5 con el 8. Ahí está el 8. 5 con el 8. Siguiente par. Y el 6 por último. Ahí está el 6 con el 9. Hay que, no hay que confundirse siempre. No hay que confundirse siempre. En este caso, como ven juntos, 6 y 9. Ahí está. Y esto lo aseguramos bien porque, como les repito, esto va a quedar muy bien. Para no confundir mucho a los que van a conectar. No creo que aquí no van a tocar nada. Solamente van a conectar allá adelante. O sea, el sistema de estrella triángulo ya está cambiado. Pero, en este caso, pues a 440. Porque venía a 220 voltios. Nosotros lo hemos cambiado a 440 al sistema, al motor y también el arranque. Es así de simple. ¿No? Así de simple. Si manejamos nuestro diagrama, pues qué bien. Yo hice ese papelito porque no todos, de repente, conocemos. Pero ya podemos tener una idea, sobre todo si estoy aprendiendo. Esto ya me va a servir de ayuda. No hay mucho más información en el internet. Ya depende de nosotros que podamos aprender. Aquí está. Lo aseguramos bien. Va a estar enterrado ahí. No lo van a ver. A menos que más adelante quieran volverlo a 220. Simplemente sería sacar estos cables. Ahora vamos a poner las borneras. Ahora vamos a poner las borneras. Ahí está, ¿eh? Acá están los inicios y acá están los finales. Acá están los inicios y acá están los finales. Acá están los enicios. Vamos a občias aاب arenas. y Bien, y así es como quedaría la conexión para el 440, y saliendo los 6 cables para poder hacer el arranque estrella y triángulo, correcto, ahí están 6 terminales, que son los extremos, el puente ya quedó internamente aislado, el resto se va a encargar el sistema de hacer el cambio ya a través de los contactores. El motor a 440 voltios, vamos a proceder con el encendido, primero verificamos el nivel del aceite, ahí está, estamos bien en el nivel de aceite, ahí están los filtros, físicamente se ve todo bien, vamos a proceder a encender. Encendido, hizo el cambio estrella de triángulo, empieza a cargar, ahí está cargando aire. Apagando aire, ahí está, ahí está, presión de aire, ahí está, ahí está, revisó todas las pruebas, apagada. Ok, todo oca. Si tienen alguna duda me escriben Si tienen algún comentario Con todo gusto los vamos a responder Y síganos para ver más videos Sigan nuestro contenido, coméntenos, denle like Y compartan la información